Dietrich Edgar es una de esas personas que ha sido olvidada por la historia, pero sin embargo tiene un gran peso dentro de ella, en concreto dentro de la historia del nazismo y de la historia del siglo XX. Si quieres conocer más acerca de este misterioso hombre, te invito a que hoy te quedes conmigo y que disfrutes del siguiente vídeo. Comenzamos. La vida de Dietrich Edgar, un personaje controvertido e influyente en la historia de Alemania en el siglo XX. Edgar es conocido por ser el mentor y uno de los primeros apoyos del líder nazi, Adolf Hitler, y por su papel en la fundación del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Pero, ¿quién fue Dietrich Edgar y cómo llegó a ser tan influyente en el ascenso del nazismo? Vamos a descubrirlo. Dietrich Edgar fue un escritor, poeta, dramaturgo y político alemán conocido por ser uno de los fundadores del partido nazi y por ser uno de los mentores de Adolf Hitler. Nació en Neumark, Baviera, y comenzó a escribir poesía y obras de teatro a una edad temprana. En la década de 1890 se convirtió en un conocido crítico literario y se unió al movimiento simbolista alemán. También se interesó por el ocultismo y las teorías conspirativas, lo que influyó en su trabajo posterior. En la década de 1910, Edgar se convirtió en un destacado miembro del movimiento nacionalista alemán y se afilió al Partido Alemán de los Trabajadores, que más tarde se convirtió en el partido nazi. Edgar se convirtió en uno de los principales mentores de Hitler y lo ayudó a reactar el Mein Kampf, el libro que se convirtió en la base ideológica del partido nazi. Edgar también fue uno de los fundadores del periódico nazi Volkysha Beobachter y ocupó varios puestos de liderazgo dentro del partido. Sin embargo, Edgar no vivió para ver el ascenso del partido al poder. Murió de un ataque cardíaco en diciembre de 1923, poco después del fallido Pus de Muniz liderado por Hitler. La figura de Edgar sigue siendo controvertida en Alemania. Algunos lo ven como un visionario que ayudó a dar forma al movimiento nacionalista alemán, mientras que otros lo ven como un extremista peligroso y contribuyó al surgimiento del nazismo y a la tragedia que se produjo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Además de su papel en la fundación del partido nazi y en la mentoría de Hitler, Edgar también fue un prolífico escritor y periodista. Escribió varias obras de teatro, poemas y ensayos, muchos de los cuales tenían temas nacionalistas y antisemitas. También fue editor de la revista antisemita Auf gut Deutsch y escribió para otros periódicos nacionalistas y de extrema derecha. Edgar fue una figura importante en el movimiento Fulkitz, que abogaba por la creación de un estado alemán fuertemente nacionalista y antidemocrático. En sus escritos, Edgar promovió la idea de que los alemanes eran una raza superior y que los judíos eran una amenaza para la pureza racial alemana, algo muy extraño dentro del partido nazi. Edgar creía que los alemanes eran una raza superior y que tenían una misión histórica de liderar al mundo. Según su teoría, los alemanes eran descendientes de la raza aria, una raza supuestamente superior que habría emigrado desde el norte de la India hasta Europa en la edad antigua. Además, Edgar promovió la idea de que los judíos eran una amenaza para la raza aria y debían de ser eliminados de la sociedad alemana. Según él, los judíos eran responsables de la corrupción moral y económica de Alemania y su influencia debilitaba el carácter de la nación alemana. Estas ideas fueron ampliamente difundidas por los nazis y se convirtieron en parte de la mitología nazi, que incluía elementos como la creencia en la superioridad de la raza aria, la necesidad de purificar la sociedad alemana eliminando a los judíos y otros grupos indeseables y la creencia en un líder carismático que llevaría a Alemania a la grandeza. Edgar también influyó en la estética y el simbolismo del nazismo, alentando la adopción de símbolos como la esvástica y el saludo nazi. Además, escribió obras de teatro y poemas que promovían la ideología nazi y glorificaban la figura de Hitler. A pesar de su papel en el surgimiento del nazismo, Edgar no era popular entre los líderes del partido. Algunos líderes nazis, como Joseph Goebbels, veían a Edgar como un rival y se sentían incómodos con sus opiniones extremas y su estilo de liderazgo. Sin embargo, Edgar todavía era muy respetado por Hitler y muchos otros miembros del partido. Después de su muerte, Edgar fue venerado como un mártir del movimiento nazi. El partido nazi construyó un monumento en su honor y dedicó una calle a su nombre en Múnich. Su legado continúa siendo una fuente de controversia en Alemania y en todo el mundo, ya que su papel en el surgimiento del nazismo sigue siendo objeto de debate y análisis. La influencia de Edgar en el movimiento nazi se extendió más allá de su mentoría Hitler y su papel en la fundación del partido. También desarrolló teorías sobre la propaganda y la retórica política que influyeron en la forma en la que el partido nazi se presentó a sí mismo y comunicó con el público. Edgar creía que la propaganda debía de ser simple y directa y que debía apelar a las emociones y los instintos básicos de las personas en lugar de a su razón. También creía que la propaganda debía presentarse de forma repetitiva y que debía utilizarse para crear un mito en torno a la figura del líder del partido. Estas teorías fueron adoptadas por otros líderes nazis como Goebbels y se fueron convirtiendo en la parte integral de la maquinaria propagandística del partido nazi. Dietrich, Edgar y Adolf Hitler fueron amigos cercanos y Edgar fue un importante mentor y consejero para Hitler en los primeros años del partido nazi. Edgar conoció a Hitler en 1919, cuando asistió a un discurso del joven líder en Múnich. A partir de ese momento, Edgar se convirtió en uno de los principales defensores de Hitler y lo ayudó a dar forma a su ideología y a su imagen pública. Además, desempeñó un papel importante en la creación de la imagen mítica de Hitler que se convirtió en una parte central de la mitología nazi. Edgar escribió varios poemas y obras de teatro que glorificaban la figura de Hitler y lo presentaban como un líder carismático y mesiánico. La amistad entre Edgar y Hitler se intensificó a medida que el partido nazi crecía en popularidad y poder. Edgar fue uno de los fundadores del partido y también formó parte del círculo íntimo de Hitler que incluía a otros líderes nazis como Rudel Hess e Heinrich Himmler. A pesar de su importancia en el surgimiento del nazismo, Edgar también fue un crítico del partido y de Hitler en algunos aspectos. Se opuso a la alianza con otros grupos nacionalistas y conservadores en Alemania argumentando que el partido debía mantenerse puro y no comprometer su ideología. También expresó su preocupación por el culto a la personalidad que estaba desarrollando Hitler temiendo que pudiera socavar los verdaderos ideales del movimiento. En general, la figura de Edgar sigue siendo objeto de estudio e interés en la historia del nazismo y del movimiento nacionalista alemán. Aunque su papel exacto en la fundación del partido y en la mentoría de Hitler puedan ser objeto de debate, no cabe duda de que tuvo un impacto significativo en la ideología y la propaganda del movimiento. En cuanto a su vida personal, se sabe que Dietrich Edgar tuvo una relación sentimental con una mujer llamada Rose Smith, que también era su secretaria. La pareja nunca se casó, pero se mantuvieron juntos hasta la muerte de Edgar. También se sabe que Edgar tenía problemas de salud, incluyendo una adicción al alcohol que empeoró en sus últimos años de vida. Edgar murió en diciembre de 1923, poco después del fracaso del famoso Pus de Múnich, un intento fallido de golpe de Estado liderado por Hitler y otros miembros del partido nazi. La causa exacta de su muerte sigue siendo objeto de controversia, pero se cree que fue causada por complicaciones relacionadas con su alcoholismo. La relación entre Edgar y Hitler no siempre fue fácil. Edgar, que era conocido por ser un bebedor empedernido, a menudo tenía conflictos con otros líderes nazis y su salud se deterioró rápidamente. En diciembre de 1923, Edgar murió de un ataque al corazón a los 54 años de edad. A pesar de su muerte temprana, el legado de Edgar en la historia del nazismo y del movimiento nacionalista alemán sigue siendo significativo. Sus teorías sobre la propaganda y la retórica política siguen siendo objeto de estudio y debate, y su papel en la fundación del partido nazi y en la mentoría de Hitler sigue siendo objeto de análisis y especulación. La muerte de Edgar tuvo un gran impacto en Hitler, quien lo consideraba su amigo más cercano y confesor espiritual. Hitler quedó profundamente afectado por la pérdida de Edgar y, según algunos informes, llegó a llorar abiertamente en su funeral. Después de la muerte de Edgar, Hitler continuó honrando su memoria y utilizó sus obras para promover la ideología nazi. Edgar fue el autor de uno de los libros favoritos de Hitler, Bolchevismo, de Moses a Lenin, que fue considerado una de las obras clave en la formación de la ideología nazi. Además, Hitler escribió una dedicatoria a Edgar en su libro Mein Kampf, en la que lo llamaba mi mejor amigo y le agradecía por su apoyo y orientación en los primeros años del partido nazi. En resumen, la vida de Dietrich Edgar es un ejemplo de cómo un individuo con talento literario y político puede tener un gran impacto en la historia de su país y del mundo. Aunque su papel en el ascenso del nazismo es controvertido y ha sido objeto de críticas, es innegable que su amistad y colaboración con Hitler fueron importantes para la creación del partido nazi y la promoción de su ideología. Al mismo tiempo, sus ideas extremas y su papel en la creación de la mitología nazi son un recordatorio de los peligros del fanatismo político y la intolerancia. Y esto es todo lo que se puede contar acerca de la vida y las obras de Dietrich Edgar y su influencia en la historia del nazismo y de la historia del siglo XX. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejarnos un like o un comentario, eso a vosotros os sale gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo. Así que ya sabéis, dejarnos un comentario por ahí o suscribiros al canal. Si quieres saber cuándo subimos más contenido histórico tanto al canal como al blog, te invito a que nos sigas en redes sociales, es totalmente gratuito y así estarás bien informado de cuándo subimos más contenido. Sin nada más que añadir, nosotros nos vemos el jueves de la semana que viene con más contenido histórico. Hasta pronto.